Música A veces los ingenieros necesitan saber el control de temperatura de calderas o de unidades de amaneciamiento del calor Acá lo que es este, bueno este estante es la forma de adquirir datos de temperatura en tiempo real y mantenerlos en una base de datos por un programa que se llama LATIO Esto lo que es, este aparático se llama una PT100 Esto es una resistencia que es un material que varía con respecto a la temperatura Entre más temperatura genera mayor resistencia y viceversa Esto lo metemos a un circuito que se llama un puente de Winston El cual nos genera una salida diferencial de voltaje ¿Qué pasa con la salida diferencial de voltaje? Es de milivoltios Los milivoltios y el ruido es muy parecido Entonces necesitamos utilizar un amplificador Se llama amplificador de instrumentación Que nos reduce el ruido y nos aumenta la ganancia de voltaje Este voltaje se mete a una unidad de amaneciamiento llamado DAKU Que es un transformador análogo digital Y nos lo mete a un programa o un software llamado LATIO Entonces acá podemos ver en grados centígrados que son 16 grados centígrados En lo que es el termómetro y el programa que es LATIO Acá podemos ver que nos bota en la olla Acá podemos ver que cambia grados parénticos Y a 60.8 y acá nos da 60.6 aproximadamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!